Nosotros seguimos revolucionando esta música, por eso llevamos el género a otro nivel Por eso también este disco se llama La Resistencia Babylone, incorrecto, Shacal Hoy yo creo que no hay más nada que hablar Con Venezuela, con Colombia, Dominicana, Panamá, la Argentina No me dejes el piño, vos sabes yo te quiero No me dejes el piño, vos sabes yo te quiero Sigue bailando mi amor, que es que a ninguna imposión la noche espera por nosotros Este fue el momento que siempre esperamos, por favor, por la hora Sigue todo la bien, es porque ansío tener un encuentro Y tener algo conmigo, tú conmigo Al igual que tú de mi bebé, tú y yo solamente A lo mejor no entiendes lo que te digo, pero repite por lo que dices No me dejes el piño, vos sabes yo te quiero No me dejes el piño, vos sabes yo te quiero Mi brasileña, yo tu cubano En la pista de la disco es un escándalo Es muy fácil, solo déjate llevar La gente en los Olsepi nos da por lo juzgar Si empezaste, no lo quiero hacer No quieras terminar, no interrumpas en esta ocasión Me da ya al final, y no es la mirada No me dejes el piño, vos sabes yo te quiero No me dejes el piño, vos sabes yo te quiero ¿Por qué no? Si me importa la distancia Yo bailando tu samba y tú bailando mi salsa Tú y yo Yo quiero saber que vas a decidir Si vienes para allá, yo me voy a parecer Bailando tu bailando yo Bailando tu bailando yo La, 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 la Hemos descubierto un nuevo idioma de esto que se llama música, hemos decidido llamando a los sobrenaturales, perfilones y sus restos, chacán, jajaja, oe, graduense en esta, no hay nada para nadie papi, la resistencia, esto está a cien mil años luz de ustedes, y nosotros no medimos la distancia, ok?